Hombres armados presuntamente vinculados al Frente Moro de Liberación Islámica atacó este miércoles una cárcel en Filipinas para rescatar a uno de sus miembros y facilitó la fuga de más de 158 presos. En este rescate, que duró más de dos horas, falleció un custodio que combatió las balas de los criminales. Los presos aprovecharon el ataque y apilaron sus camas una sobre otra para escapar. Julian Assange, fundador de Wikileaks, negó este martes que Rusia o algún otro gobierno haya sido la fuente de los correos filtrados sobre la campaña de Hillary Clinton y sostuvo que la acusación es un intento de desvisitimar el triunfo de Donald Trump. Assange sostuvo que es imposible saber si las filtraciones alteraron el desenlace de la elección. Luego de que el equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera al Departamento de Seguridad Nacional evaluar activos disponibles para la construcción de su muro, el personal de aduanas y protección fronteriza respondió que sí es viable su construcción en más de 643 kilómetros en la frontera de México y Estados Unidos y un tramo similar en la frontera con Canadá.